Una de las maneras más hermosas y más interesantes de describir el proceso de la conversión es a través de una palabra relativamente reciente, la sintonía. De lo que se trata en el Adviento y de lo que se trata en un proceso de conversión es de entrar en sintonía con Dios. La palabra sintonía viene del griego y significa, entre otras cosas, compartir un mismo tono. Como cuando en la guitarra se está tocando, por ejemplo, por do mayor o por la menor. Es tener el mismo tono. Imagínate cómo sonaría una orquesta si unos instrumentos están tocando en la escala de do mayor y otros están en la escala, por ejemplo, de fa o de mi. Ahí se presentaría algo desagradable al oído. Pues eso es lo que a veces pasa con nuestra vida. Nuestra vida a veces es desagradable. Y a veces suena mal. Y a veces tiene mal aspecto. Y a veces se escucha crujir porque nos falta esa sintonía. El capítulo 11 del Evangelio de Mateo nos habla en el lamento de Cristo de esa diferencia, de esa falta de sintonía. Porque Dios quiere que en cierto momento nosotros aprendamos a entristecernos. Hay cosas de las que hay que entristecerse. Y hay cosas de las que hay que saber alegrarse. Pero el corazón que no está en sintonía con Dios no se entristece ante el pecado, ni se alegra frente a la gracia. Entonces se presenta un desnivel y se presenta un desencuentro. Por eso necesitamos recuperar nuestro corazón para Dios. Por eso necesitamos que su palabra vaya conquistando nuestra mente y su amor vaya conquistando nuestro corazón. De manera que entremos en esa sintonía bendita. Estar en la sintonía de Dios significa también percibir cómo Él nos habla. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué espera de nosotros? He escuchado muchas veces este lamento, esta queja en algunas personas. A mí Dios no me escucha. Varias veces he estado tentado de preguntar. ¿Y tú lo escuchas a Él? Es decir, ¿sacas tiempo, por ejemplo, para oír su palabra? ¿Le preguntas, le pides su parecer, que le hable a tu conciencia y que a través de tu propia conciencia te hable a ti sobre lo que Él quiere, sobre lo que Él desea, sobre lo que Él espera? ¿Le das ese tiempo al Señor? Y muchas veces, tristemente, la respuesta es que no. Entonces, pareciera que nosotros queremos no entrar en sintonía con Dios, sino que Dios se sintonice con nosotros. No queremos tanto obedecerle, sino que Él nos haga caso. No queremos entrar en sus planes, sino que nuestros planes salgan bien gracias a Él. No queremos ser instrumentos suyos, sino queremos usar nuestra fe, o queremos usar su poder para nuestros intereses. Ahora, mi vida, ha de ser escucha de su palabra, sintonía con su espíritu, alegría de su bondad, testimonio de su gracia.